Dos cositas importantes, la semana pasada difundimos un informe desde Moyo Bamba donde dijimos que una de las niñas sufría de síndrome de Down, eso no fue exacto, no sufre de síndrome de Down. Y por otro lado vamos a tener después de nuestro programa de punto final a Pasión por el Fútbol, este fin de semana ha habido clásico, Alianza ganó. Y además vamos a tener imágenes exclusivas a ras de cancha, así le llaman. Y vamos a tener también la Champions League, así que no se vayan. Pero ahora yo me despido, pero los dejo con un estreno, El Despacito de Eva Young. Chao amigos, hasta el próximo domingo. Pues érame el camino que yo voy. ¡Sí, señor! Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. ¡Súpe, súpe, súpe, súpe! Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, cierro en las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. ¡Súpe, súpe, 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 súpe. ¡Súpe, súpe, 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 súpe!